¡Hey! ¿Qué pasa, pelones? Adrián Vidal aquí el día de hoy. Te traigo un nuevo video de Clash Royale. Como sabrán, pues, la temporada de copas ya terminó. Terminó hace unos días, este fin de semana. Y bueno, ¿eso qué significa? Que significa que, pues, tenemos una nueva meta. Hay nuevos cambios de balance. La mosquetera ahora le subieron el 3% de daño. Pero al trío lo bajaron a... O sea, lo subieron a 10 de elixir, por lo cual es un nerf. Sin embargo, desde que la mosquetera está muy fuerte, vi este mazo. Se lo vi aquí en el top mundial, al que está ahorita 2 del mundo, que es Mikannn, que estuvo en las finales del mundo de Clash Royale por equipos de la CDL. Así que el tipo es buenísimo. Así que he decidido copiarle el deck. Vamos a probarlo en nada. Vamos a jugar unas 3 partiditas, por ahí más o menos, para que no se nos haga muy largo el video. Estamos contra Joao Víctor. La verdad es que no tengo mucha idea de cómo para este mazo. Pero bueno, tiene cicla muy rápido. O sea, cicla en chinga. Así que, pues, bueno, vamos a ir con nuestro minero. Vamos a dejar que pegue un duende para que sí congelemos a los dos y no pase nada. Este, bien, parece ser que trae un mortero al amigo. Un mortero que es sucio. A ver, yo uso un mortero. A ver, yo no puedo decir mucho sobre ser sucio, ¿no? Pero bueno, este, sin, espero eso. Un gigante cementerio. No estoy muy seguro cuál nos puede traer. Este, es más, vamos a poner un leñador. Ok, ya, ya sé más o menos que trae aquí el amigo. Este, vamos a poner aquí el espíritu, pues, para que no le hagan más daño a nuestro leñador. Eh, trae gigante cementerio, chicos, muy importante. Ay, cabrón. Este, pues yo, a ver, yo no me esperaba esto. Nos ponen un chispitas ahí. Eh, era lo mejor y piensa que traemos hielo, pero la verdad es que no, no traemos ni fun ni fa de hielo. Esto va a pegar dos hits, si no me equivoco. Ahí está perfecto, nos va a pegar bien. Este, la cosa es, a ver cómo lo defendemos ahorita. Él solo se gastó dos delixir en, en, en parar nuestro, nuestro ataque. Ah, quiero, quiero ver qué hace ahorita. Ok, yo creo que nos dejó una defensa muy, muy fácil, la verdad. Este, dime que le pegas, dime que le pegas. Bien, perfecto. Teníamos, eh, teníamos el, teníamos el espíritu listo. Porque, a ver, yo dije, no esperaba que tuviese dos hechizos, pero dije, a la madre, se imaginan. Lo bueno es que le presionamos y no le dejamos que nos pusiese un gigante a gusto, vaya. Eh, pude, puedo ir con mi leñador ahorita, pero, eh, no. Tiene bats, este, no me gusta. Ah, no, de hecho los bats lo gastó, cierto. Lo cierto, los bats los gastó. Es más, no sé qué dicen de que vayamos aquí así. Él no, no creo que traiga mucho ahorita para... Dime que no se va a dar la vuelta al Sparky. Bien, bien, no se dio la vuelta al Sparky. No se dio la vuelta al Sparky, chicos. Este, bien. Otro. Ah, la madre. Uh, yo creo que ya gané, ¿no? No sé, no estoy, no estoy muy seguro. Vamos a ponerle esto aquí. ¡Ay, pegó el Sparky! ¡Dios! Ok. Y así de Dios pegó el Sparky. ¡Ay, y la gasetió! ¡Ay, me salvé, me salvé, me salvé, me salvé. Ahorita vamos a meter Minero Globo. Ay, mi amor, ¿para qué haces eso? Ok. Minero Globito aquí. Vamos a ponerle el Espíritu. Ciclamos de vuelta al Zap otra vez. Esto va a ser GG. Vamos a ponerle que Good Game. Este, a ver, no hay forma de que lo pare. La bomba debe de pegar. ¿La bomba? Ah, la madre. No pegó la bomba, chicos. 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 Ok. Nos va a tirar esa, nos va a tirar esa. Que no cunda el pánico. Nos hace predict. ¡Dale, coño! Y bien, bien, bien. Le hacemos tres coronas nada más a Joe Victor del Clan Shot de Catuaba. Sopa de Macaco. ¡Eumadelicia! Y, pues, bueno, oigan, el Masito. El Masito está cabrón, ¿eh? O sea, Globociclo. Se ve bien. Encima, no sé qué tanto trío vamos a ver ahorita en el nuevo meta. Yo no veo mucho trío. Es más, ya sabemos que acaba de terminar la temporada de Ladder. Así que no vamos a ver a gente muy buena. O sea, que pushea. Al menos a ver no tantas como hay al final de temporada. Pero, de momento, no... Este tipo sí que es bueno. Terminó once del mundo. Eh... El Uluk. Y, bueno, de momento, no vemos nada de trío. El 2.6 va a estar fuertecillo. Vemos este Maso de Globo. Con hielo. Que el hielo... El hielo se llevó un buen nerf. O sea, el hielo ahora va a durar... Eh... ¿Dura qué? Cuatro segundos en vez de cinco. A los dos. Y le bajaron un poco más el daño también. Así que, bueno, esto es muy importante porque, a ver... El hielo... El hielo es jodido de parar, ¿saben? Y luego es jodido de pasar encima de él. Porque te hacen hielo y con un Megaminion. O con una Valkyria. Si estás jugando con muchas tropas terrestres. Nomás te gira, gira tu calzón. Y ya valiste madre, ¿sabes? O sea, es increíble. Vamos a ver si nos encuentra ahorita partido otra vez. Hice que un minutito. Y, bueno, ponganme en los comentarios qué creen de este Maso. Tiene dos legendarias. Que, bueno, el minero es muy accesible. La haya salido hace demasiado tiempo. Lo mismo que el leñador. Así que yo digo que la debemos de tener. Sustituciones para el... Para el leñador. El Minipeca no va igual de bien. Porque vendamos la Furia. Este... Un Príncipe Oscuro. No creo que sea tampoco la mejor alternativa. Porque... A ver, va rápido y mete presión. Sí. No nos deja Furia. Y sin embargo, pues vive... Vive un poquito igual o un poquito menos. Estamos contra Venu. Contra el Venu. Ni idea de quién sea el Venu. Vamos a ponerle nuestro nuevo emote. Y está muy bonito. Este... Vamos a poner el minero aquí en zona segura. Pues para... A la madre. Pues ya vimos que sí que tiene... Muy probable que tenga Tornado. Este... Ok. Ok. Perfecto. Perfecto, amigo. Perfecto. Nos... Nos echa un Bebé Dragón. El Bebé Dragón va a pasar... Va a pasar encima del todo. Cual está muy bien. Vamos a poner aquí nuestra... Nuestra Mosky. Vamos a dejar que... Que pegue tantitos. Más bien en la Mosquetera. Le toma... Le toma mucho menos. Este... Vamos a poner esto aquí. Uy. 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 ¿Qué haces, hermano? Ok. Bien. Perfecto. Le está pegando a los esqueletos. Ah, no. Le está pegando al leñador. Qué cabrón. Ah, pero que vivo. Pero se va a morir. No, no se murió. Uy. Perfecto. 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 Es más, vamos a... Vamos a tener el... El Zap listo. Con el... Ahí está. ¡Buevo! ¡Buevo! ¡Follado, coño! ¡Chinga, madre! ¡Uh! 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 Pues claro, papi. ¡Órale! Es más, ese globo va a pegar un tortazo. ¡Epa! Este... Pues a ver. Eh... Tropa terrestre. No sé qué tal... Si tiene golem. Leñador, mosquetera y... Y... Leñador. Este, leñador, mosquetera. Y es más, si podemos ciclar otro globo. Mejor aún, eh. Ok. Este... Eso a lo mejor estuvo un poco... Un poco mal esa mosquetera. Ya que lo pienso bien. No, nos quedamos ahorita sin... ¡Ay! Encima misclicé la tumba. Nada, yo creo que vamos a lograr este... Ciclar a... Ciclar a dos. Es lo bueno. Que es lo bueno. Este... Bien. Bien, bien, bien. Es más, muy probable que nos quiera hacer un tornado. Bueno, el golem... El golem ya se murió. Yo les informo, eh. Yo nada más les informo que el pinche golem ya se murió. Este... Vamos a ver aquí que se vuelva. Qué cabrona, ¿no? Que ya nos quiera matar. ¡Órale, meca, muérete! Ok. Bien, bien, bien. ¡Uy! Quedó viva. Quedó viva, quedó viva. Este... Muy bien. Nos tira el barbarito. Tíranos lo que quieras, papu. Eh... Si nos pones otro golem. Nos pones otro golem. Bien. Golem. Golemaco. Golemamaco. Bien. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a echar un zap. Muy importante. Vamos a echar un zap. Eh... Solo vamos a necesitar... Ya ganamos. Yo estaba en plan... Vamos a necesitar otro... Otro minero para... Para tirarla. Y ahí sí va a estar muy complicado porque solo tenemos zap. O sea, podemos hacer zap ciclo. Pero es combinado. Vamos a ver qué nos ponemos. Nos ponemos top 300 del mundo que no está... No está nada mal. Oigan, y este mazo... Este mazo se ve chido, eh. Se ve... Chido. O sea, diría el Javi Palomo. Tiene toda la chidez del mundo. Es que los zapos, chicos. Los zapos son muy, muy creativos. O sea, imagínense. No... No han pasado ni unas... ¿Qué les digo? Unas 10 horas del balance. A lo mejor unas 10 horas. No, ya más. Como unas 14 horas del balance. Y es que ya sacó un mazo que... Que estamos viendo que funciona. O sea, es la primera vez que uso este mazo. Eh... A ver, sé más o menos jugar Globo. Y... Y a ver, me estoy divirtiendo. Está chido. Porque, ¿sabes? Es un mazo como que muy arriesgado. Pero que a la vez tienes que defender bien. Este... Vamos a ciclar con esqueletos primero. Para ver... Pues más que nada para... Para averiguar nuestro ciclo de inicio. Por ejemplo, no necesitamos el minero para hacer los combos. Eh... A fuerzas de Globo. Justamente. Así que... Está muy bien. Vamos a poner la tumba aquí. Porque ya saben, si nos pone un ariete lo podemos jalar. Eh... Bueno, si nos pone un ariete... A la madre. Si nos pone un ariete... Eh... Pegado a la esquina. Eh... Puede que... Sí. Puede que sí que no lo jalemos. El... Ay, 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 hermano. ¿Qué haces? Espero no tenga zap, eh. Si, si... No. Si tiene un hielo... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ok. Nos paniqueamos. La verdad es que no me esperaba que me fuera a sacar un P.E.K.K.A. con Horda. O sea, eso sí que fue muy, muy inusual. Es más, aquí pudimos haber hecho un minero al frente. Pero no teníamos un zap. Y bueno, bueno. Veo que tiene guardias. De la Horda, ¿cuántas cartas van? Una. Dos. Tres. En una carta va a tener la Horda. Y... Pero bueno, no sé qué tan... No sé qué tan alto es su ciclo. Así que simplemente no voy a ir con el Globo ahorita. ¿Por qué? Porque no tengo, este... Si nos pone el P.E.K.K.A. claro que sí voy a ir. Si nos pone el P.E.K.K.A. claro que sí voy a ir, amigo. Pues aquí vamos. Va a tener tres, cuatro... El chiste es que nos saque la Horda. La vamos a sapear. Y vamos a poder defender... Vamos a poder defender bien. Nos vamos a poner la mosquetera aquí. Vamos a poner los esqueletos por acá. Nuestra mosquetera se va a encargar de la Horda. Lo cual está muy bien. El Monta lo vamos a distraer. Y de ahí... Es más, no, el P.E.K.K.A. lo vamos a seguir distrayendo. Vamos a poner nuestra esta aquí. A la madre. Ay, Dios mío. Oigan. No sé qué pasó con los misclicks en esta partida. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Matala, matala, matala. No, pero a ella no la mates. Ok. Nos está haciendo un chamaco este cabrón. Nos está haciendo un chamaco. Este... Es más, ¿saben? ¿Saben? Sí que sí que puedo hacer. Vamos a ir aquí. Este... Uy, no seas mamón. Ay. Ay, no la cagué, chicos. Este trae todo el counter. Y nos tiran las flechas. Ok. Es más, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a meter esto aquí. Vamos a hacer como que le vamos a... Vamos a cambiarle la línea. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Eso está muy bien, eh. Eso está muy bien. Nos tira... Nos tira eso ahí. Dime que llegas, globo. A la madre, no llegó el globo. Oigan, ya me cagué. Yo creo que ya valió mal. Este... Yo no tenía ni idea contra qué estaba jugando. Igual, lo jugué mal con las tumbas. Este... A la mierda. Ok. Este... Mucho ojo. Vamos a ir aquí. Vamos a aprovechar. Nos va a poner el P.E.K.K.A. de seguro. Nos va a poner el P.E.K.K.A. Vamos a poner esto aquí. Nada más, vamos a ponerle el espíritu para la horda. Dime. Dime que pegas. Ay, la madre. Oigan, se cagó, güey. Se cagó. Se cagó, eh. Rosita me pone buena suerte. Meco. Tenía todo Dios para defender. Eso sí, lo pude haber desciclado. Pero simplemente no la jugué bien, chicos. Lo que pasa, pasa. Este... Qué modo tan extraño. Este es el típico lobo que está... Que está en las 5500 de la primera semana. Y luego nos encontramos en las 4900. Es increíble. Pero bueno, vamos a jugar una partida más. Para no hacer tan largo el video. Así el mazo me sigue gustando un montón. Las otras que eran machos complicados. Los jugamos muy bien. Y este que en teoría era más o menos fácil. El minuto 1 delixir. A estos mazos que son pesados. Tenemos que ganarles. Sobre todo hay que usar bien el espíritu. Con las demás cartas. No tenemos tornado, eso sí. Así que no podemos hacer tornado zap. O sea, yo dije, bueno, de última hago algo así. Estamos aquí contra el amigo Javier. Este... Y vamos a ponerle que... Este... Y vamos a ponerle que... Buena suerte. Este... Nada. Vamos a ver qué onda. Él me lo encontré muchas veces la temporada pasada del ADR. Es más, creo que es mexicano. Este... Vamos a poner nuestro minero en zona segura. Eh... Que yo me acuerde. Pues él jugaba... Él jugaba morterito. Este... Es más, aquí está. Es más, más, aquí está. Qué cerdo el amigo, eh. A ver. Yo... Yo no puedo hablar de cerdadas. Porque yo estoy ahí peor. Este... Eso sí no me acuerdo si él usaba horda o no. Lo que sí me acuerdo es que usaba pillos. O sea, pillos sí. Pillos era muy seguro que lo usaba. Vamos a poner nuestra tumba aquí. Ay, cabrón. Usaba monta. Es más, seguro. Me va a venir con su monta. Se me olvidó. Yo no me acordaba que él usaba... Aquí está el monta. Se los dije. Se los dije. Es más, hielo no me acuerdo si seguirá usando, eh. El hielo no me acuerdo si lo seguirá usando. Nos vamos a ir aquí. Vamos a ir acá con el espíritu de volada. Este... Ya, 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 ya. Por aquí deben venir los murciélagos. Vamos a echarle un zap. A ver si nuestro globo pega una. Ojalá. No, no va a pegar. No va a pegar. No va a pegar. Pero perfecto. Los esqueletitos se van a... Se van a encargar. Se van a... Es querer encargar. Y ahora sí que ya lo desciclamos. Este... No sé si poner una tumba primero. Porque a ver, no tiene mortero. El monta lo debe de poner pronto. Y... Es más, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Le voy a... Le voy a dejar cabida a su monta en la otra línea. Que ahí está. Bien. Este... Y vamos a ir otra vez. Perfecto. Vamos a ir por acá otra vez. Ah, miren. Pues sí que... Sí que sí que tenía pillos. Ahora sí que sí que tenía pillos. Este... Uf. Pues va a estar cabrón pasar. Eso va a matar a las niñas pillas. Espero yo. Y... Y bueno. No... No estoy muy seguro de ver cómo le vamos a pasar. Todavía. Pero... Pero bueno. Vamos a poner nuestra... Nuestra mosqui por acá. A lo mejor un poco mal ahí en ese placement. Ahora sí que le hemos desciclado otra vez. Es más, vamos a atacarle con todo. Vamos a atacar aquí y aquí. Le vamos a... Le vamos a poner aquí el zap a las... A las cestas. Bien. Bien. Yo creo que sí que llegamos. Nos va a echar una bola defensiva, digo yo. Bola. Uf. Se lleva otra torta. Muy bien, muy bien, muy bien. Este... Nos pone que well play. Gracias. Y yo sí, gracias. Digo yo. Ah, bueno. Yo creo que se ha rendido. Se ha rendido. Al final, pues vieron. Le ciclamos. Y además, yo quería... Yo quería que le echara bola a la mosquetera. Porque le echara bola a la mosquetera. No tiene cómo echar para atrás nuestro globo. O sea, ¿saben? Muchas veces dirás. Oye, es una jugada no muy buena. Pero, o sea, al final de cuentas lo haces con razonamiento, ¿sabes? Dices, ok, me echa bola aquí. No va a tener cómo desplazar mi globo. Y saben, va a ciclar otra bola de fuego. Además, yo dije. ¿Ya cicló otra bola de fuego? ¿Cicló? Sí. ¿Tenía elixir? No. Esa es la cosa. Ya estábamos en doble elixir y puso cinco. Luego puso dos otra vez. Y puso otros dos de los murciélagos. Que al final murió con un espíritu. Yo creo que murieron con un espíritu o algo por el estilo. Les digo, él es un compa que es bueno. Es más, quedó más alto que yo en ladder. Un poquito más. Y ladder es muy complicado. Aunque si juegas mortero. En especial, el mortero con montes es un poco más complicado. Y es un buen chavo. Es más, les digo, creo que está en el top de México. Al final, vamos a ver cómo quedamos. Quedamos top 292. Nada mal. Y pues, en México quedamos número 4 de México. No está mal. Empezando un poquito. Así que bueno, les dejo el mazo. Que sean muy libres de copiar los chicos. La verdad es que, no sé, me divirtió ahorita. Solo ocupamos dos cartas legendarias. Una épica. Pueden hacer desafíos. Pueden probarlo en desafíos. No le proban desafíos. Lo vamos a probar. Claro que sí. Ya les diré qué tal me fue. Estén ahí. Estén ahí al pendiente de mis redes sociales. Aquí tenemos el Twitter. Tenemos el Insta. Que igual luego subo ahí desafíos. Luego hago preguntas y respuestas de la nada de Instagram. Así que sean muy libres de ir a mi Instagram. Para los que no tengan un Instagram. Pues bueno. Se lo pueden crear. La verdad es que en Instagram hay muchas cosas que ver ahí de todo. Así que bueno. Antes que nos vayamos. En plazos. El minero. El minero sí que puede ser cambiado. Por una carta defensiva que contrapuche especialmente. O una carta de ciclo. Podemos poner o muy bien el bárbaro. Ya ven que el bárbaro nos puede dar la función de tanque. Como un ice golem. Al igual que mata barriles. Mata muchas cosas. Este y sobre todo llega. Llega al otro lado. Sin tener que tirarlo en el puente. O sea. Tira en el puente. Llega. Y puede ser un buen tanque para el globo. En especial cuando queda una furia ahí. Este. Si saben que van a jugar contra tríos o hordas. Los espíritus de fuego. Sobre todo en defensiva. Podemos ciclar muy rápido. Es más. Si cambiamos el minero por una carta de 2. Ciclamos 2.8. O sea. Ciclamos. Ciclamos en chingos. O sea. Ciclamos más rápido que Malkaide chicos. Y sus pinches mineros venenos. Así que está muy bien. Este. Podemos poner un mago. Algo así como una princesa. Algo que nos ayude a soporte en defensa. Al igual que un bebé dragón. No podría estar mal. De ahí en fuera. Unidades ofensivas. Podemos poner un príncipe oscuro. Que les digo que a lo mejor no es la mejor alternativa. Pero un príncipe oscuro. Puede que no vaya mal. Y de ahí en fuera. Pues de ahí en fuera. Yo creo que eso ya es. Es. Que buen servicio. Este. Así que nada. Espero les haya gustado. Que lo compartan con sus amigos. Si es así. Que le den un buen like. Para. Pues para estar aquí apoyando al canal. Se agradece mucho. Y el mazo no estuvo nada mal. Nos fuimos. Nos fuimos 3-1. La primera vez que lo jugamos. Perdimos contra un macho. Algo jodido. Que sin embargo. Yo para mi gusto. Siento que era ganable. Claro que así simplemente no lo juegue bien. Pero es como todo. Jugamos contra el Venu. Jugamos contra Golem. Le hicimos tres coronas. De volada. No se pierdan las partidas. Este. Y contra Sparky. Y tres hechizos. Que nos podía desbaratar la tumba. Simplemente le deciclamos. Y ya estuvo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Un beso. En el Yoyopo. Pelón. Fuera.